Bienvenidos a esta edición especial de Business Planet para entender mejor cómo están haciendo frente los empresarios a la epidemia del coronavirus. Desde el comienzo del brote muchos empresarios han tenido que cerrar sus negocios por completo, otros han podido reaccionar y han cambiado completamente sus producciones. Este es el caso de una empresa que descubriremos en un momento, una empresa que teje textiles para ropa femenina, que casi de la noche a la mañana comenzó a producir mascarillas protectoras. Saludos Antoine Saint-Pierre, estas son las tisas de Charlier, que se encuentran en el Loira, en Francia. Hicieron todo esto muy rápido. Tenemos un equipo creativo y de I más D y les dimos el objetivo de encontrar una solución para tejer automáticamente en nuestros talleres mascarillas con la idea de hacer una remesa masiva. Rápidamente llegamos a 100.000 mascarillas por día, las 24 horas del día y luego llegamos a 170.000 mascarillas después de una semana de producción. En un día y medio cambiamos el 100% de nuestra producción a una mascarilla de tela que nunca habíamos hecho antes. Eso prueba la reactividad y la creatividad de nuestra industria textil francesa. Lo que también es importante especificar es que usted ha compartido esta innovación, esta tecnología, con los demás actores de la industria textil francesa. Otras empresas se han apoderado de su tecnología y también están produciendo mascarillas basadas en lo que usted imaginó. Puede mostrarnos el producto. Aquí puede ver la mascarilla. Automáticamente tejimos elásticos. Se puede ver que la mascarilla contiene tres capas de tela y en los lados ponemos hilos elásticos para permitir una mejor cobertura, una mejor protección en los lados. Nuestra solución es una mascarilla que es una alternativa a la escasez de mascarillas o a las hechas por uno mismo. No es de ninguna manera una sustitución de las mascarillas homologadas. ¿A dónde van ahora esas mascarillas? Honestamente estamos recibiendo llamadas de auxilio de toda Francia. Obviamente damos prioridad a las entregas a todo el cuerpo médico. Hacemos entregas en residencias de ancianos, consultorios médicos, enfermerías, asilos. ¿Qué deberíamos desearle a usted y a sus equipos? ¿Valor? Solidaridad y corazón a los equipos que producen todos los días, siete días a la semana, 24 horas al día. Ese es el estímulo que se necesita, la solidaridad. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo que es tan valioso para usted. Buena suerte a todos los empresarios que se están movilizando en este momento. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Business Planet para ayudarles a superar mejor esta crisis. Hasta pronto.